Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart de la Wii, de la Wii, no de la Wii U, vale, el anterior Mario Kart y hoy vamos a ver cómo dar en 20 segundos una vuelta a estos tres circuitos, que será de una forma muy fácil y es que el truco está en que tenemos que pasar hacia atrás de la meta sin pasar la meta, ahora veremos cómo bueno, estáis viendo en imágenes cómo, ahí está el glitch, de cómo saltar de un punto a otro pero la técnica está en que tenemos que pasar el primer checkpoint de mapa, que está justo después de la meta, vale pasamos un poquito del primer checkpoint y luego tenemos que ir al último checkpoint que está justo antes de la meta un poquito bastante antes de la meta, entonces como os fijáis aquí, el checkpoint anterior en este mapa está justo en la entrada del túnel que vamos a ver ahora, ahí está, y en cuanto pasemos ese checkpoint nos saldrá el cartelito de que vamos en dirección contraria, ahí, eso es que hemos pasado el checkpoint entonces nos damos la vuelta y vamos otra vez a meta, y entonces sí que nos contará lo que es la vuelta aquí lo mismo, tenemos que ir hasta el anterior checkpoint que luego nos daremos la vuelta y todo eso y ya veréis ahora cómo se hace, y ese es el truco en estos tres circuitos para conseguir dar una vuelta en 20 segundos y poder, bueno, sacar mucha ventaja, ¿no? ahora como veis se da la vuelta, pasaremos el checkpoint anterior, ahí, nos saldrá el cartelito y vamos hacia adelante y nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nada, nos vemos en el siguiente, ¡adiós!